Harry Kane solo quiere jugar en el Real Betis. Suscríbete al canal, dale a me gusta y activa las notificaciones para estar siempre al tanto de todas las novedades del Betis Real. Según la información que manejamos en todo fichajes, Harry Kane ya informó al Tottenham que no renovará su contrato más allá de 2024. El internacional inglés llevaba tiempo queriendo dejar el equipo pero la dirección siempre encontraba la fórmula para quedarse con él. Ahora, cuando le queda un año más de contrato, tienen las manos atadas y no les queda más remedio que abrirle las puertas. Fuentes cercanas al jugador confirman que pese a tener varias ofertas. Su objetivo es jugar en España la próxima temporada. El Real Betis ya ha mantenido varias reuniones con su representante y en estos momentos los verdiblancos están trabajando muy duro en la llegada del inglés que está a punto de fichar por el Real Betis. Manuel Pellegrini tiene muchas esperanzas de haber venido a España a jugar en el Real Betis y tiene muchas ganas de jugar en el Real Betis. En la última entrevista para Fichajes.com informó con mucha certeza que está a punto de llegar a España y está muy emocionado. Y también dijo que quiere tener una nueva experiencia en España porque nunca ha jugado en ningún equipo de Chile y quiere sentir, jugar, marcar goles porque es un jugador con mucha experiencia quien es Harry Kane. Harry Edward Kane MB es un futbolista inglés que juega como delantero centro. Actualmente defiende al Tottenham. Hizo historia con su selección al ser el máximo goleador de la Copa Mundial de la FIFA 2018 y, junto a la selección inglesa, llegar a las semifinales de esta copa, algo que no conseguían hace 28 años.